y se fueron los participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park retrasó en la partida Durán el número 5 se ha quedado en la última posición viene el número 2 a buscar la punta Tisman por fuera desplaza y toma ahora el primer lugar Ley Superior en el tercer puesto avanza Askra para el cuarto viene el 4 Normandum Landing y se queda en la última ubicación el número 5 Durán recta de enfrente en Santa Anita Park el parcial del primer cuarto de milla fue de 23-1 y es el número 1 Ley Superior quien señala el camino en el segundo lugar está el 2 Tisman en el tercer puesto corre Askra para el cuarto avanza Normandum Landing quinto Durán cuando comienza a llover ahora en el hipódromo de Santa Anita Park en la parte de afuera se sostiene Ley Superior y por dentro sigue atacando Tisman el número 2 en 47-4 para la media milla en el tercer puesto Askra en el cuarto lugar se está colocando por fuera Durán queda quinto último el número 4 Normandum Landing la lucha continúa fuerte por la primera posición Askra por fuera por dentro Tisman más afuera en bala ahora para tratar de tomar la punta el número 3 el caballo Askra cuando ingresan a la recta decisiva Afcroft el 3 está tomando la punta afuera viene a buscarlo el 5 Durán Durán por la parte exterior de la pista en contra de Afcroft el 3 que se sostiene ahora en la delantera y con Ken Desarmos para Bud Hess Jr. va a liquidar la sexta de la tarde en Santa Anita para el 3 Afcroft bajo la lluvia el segundo lugar muy apareados arriba en el número 4 Normandum Landing y el número 5 Durán en el cuarto lugar Ley Superior quinto último el 2 Tisman ¡Gracias! ¡Gracias!